Con su permiso, señor presidente. El Consejo Municipal de Protección Civil es un órgano auxiliar de coordinación, planeación y supervisión del Sistema Municipal de Protección Civil, así como de colaboración y participación, que tiene como fin proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente. Ante los altos riesgos, emergencias o desastres producidos por causas de origen natural o malo, siendo la Unidad Municipal de Protección Civil por naturaleza la instancia operativa del Sistema Estatal de Protección Civil, es necesario normar su instalación y funcionamiento en orden a la legislación aplicable y a las necesidades propias del municipio, incorporando y normando la participación y cooperación de todos los entes públicos, social y privados, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en los programas de prevención, auxilio y recuperación de la población en casos de emergencia. La importancia que tiene para Río Bravo, sobre todo para los grupos vulnerables, para los colores que están al norte de nuestra ciudad, y en fin, para todo nuestro pueblo, lo que puede significar esta temporada de huracanes. Primero, estamos confiados en que no pase nada, de que Río Bravo pueda seguir como estamos, que no tengamos ningún desastre, y que estamos, como ustedes lo ven, unidos con los miembros del noradal ayuntamiento, los miembros del Comité de Protección Civil, y siempre pensando en el bien de nuestra gente, nuestra responsabilidad que tenemos al estar de frente de las instituciones, y juntos, unidos, como decíamos ahorita, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, en esta mañana, una vez más, unidos para estar juntos en este Consejo de Protección Civil. Esperemos, Dios mediante, poder dar buenos resultados a la ciudadanía, y que en caso de cualquier contingencia, estemos de esta manera todos juntos y unidos para bien de nuestra gente. Gracias.